Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el martes 23 de junio y tal como lo habíamos hablado el día de ayer, hoy estaremos tocando un tema muy importante para el momento actual en el que estamos viviendo. Vamos a estar hablando de la donación de plasma en los casos de COVID-19. Veamos la cápsula para entrar en contexto y luego les cuento con quienes estaremos enlazados aprendiendo el día de hoy. La terapia con plasma de personas convalescientes es un tratamiento relativamente nuevo que muchos médicos alrededor del mundo están usando para aquellos que tienen la enfermedad del COVID-19 y se encuentran en un estado grave. Hasta el día de hoy, no existe evidencia científica comprobada sobre ningún medicamento que sea seguro y completamente efectivo para tratar esta enfermedad, pero quienes se han recuperado desarrollan anticuerpos que son proteínas que el cuerpo usa para combatir infecciones. La sangre de estos pacientes se conoce como plasma de personas convalescientes. Los investigadores han obtenido resultados utilizando esta parte líquida de la sangre para estimular la capacidad de combatir el virus. Este procedimiento puede también ayudar a otras personas que quizás estén en riesgo de una enfermedad grave, como las afecciones crónicas, por ejemplo, padecimientos cardíacos o diabetes, o los que tienen un sistema inmunitario debilitado. El plasma de personas convalescientes podría ayudar a no agravar el estado de salud en caso de llegar a contraer COVID-19. Si quiere conocer más sobre el proceso de donación de plasma, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros invitados hablarán de este interesante tema. Bueno, y antes de comenzar el programa y presentarles con quienes estaremos este día enlazados, quisiera, pues en nombre del Grupo Megavisión, en nombre también de Salud TV y mío propio, darme mi más sentido pésame, tanto a nuestro productor Ángel Herrera como al doctor Ricardo López Contreras, por el fallecimiento de padre y abuelito de ellos, don Ricardo López Cruz, quien de Dios goce murió de causas naturales el día de hoy. Tenemos ahí la imagen, ¿verdad? Así que esperamos que su familia obtenga toda la fortaleza y la resignación, ¿verdad? Tanto de Dios nuestro Señor y el saber que pues lo tuvieron y lo gozaron en vida. Así que un abrazo dirigido tanto, como repito, a nuestro productor, quien ha perdido a su abuelito, así como también al doctor López Contreras, quien ha perdido a su padre. Bueno, continuamos con nuestro programa. Vamos a hablar de la donación de plasma en caso de COVID-19. Yo me imagino que mucha gente que está en casa tiene muchas dudas, así que todos vamos a aprender este día de nuestros invitados. Estoy muy bien acompañada aquí, virtualmente, claro está. Estamos acompañadas del doctor Rafael Trejo Ayala, él es hematólogo internista. ¿Qué tal, doctor Trejo? Lo he estado escuchando por ahí en clases, en otras clases virtuales. ¿Cómo está? Ay, sí, muchas gracias, mucho gusto. Gracias. Muchas gracias porque vamos a hablar de un tema bien importante. Algo que está impactando mucho en la sobrevivencia de los pacientes con COVID-19. Y yo sé que hay muchas dudas, muchas preguntas acerca de cómo es que se hace esto, ¿verdad? Y cómo funciona, etcétera. No dudo que vamos a estar aprendiendo mucho. Ah, sí, definitivamente todo. Vamos a aprender. Bueno, le damos la bienvenida también a nuestro amigo desde Houston, Texas, el doctor Carlos Araujo. Ya hoy sí a todo el mundo lo conoce, el amigo de Salud TV también. Es intensivista neumólogo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, doctora Rubio. Y doctor Trejo, un placer compartir con ustedes esta tarde en un tema muy apasionante y muy importante para la salud del pueblo tornadureño en estos días. Abrazo de León Jodido para la promoción 86 del Liceo Tornadureño. Bueno, y es que toda esa promoción siempre está pendiente. Y no solo de la promoción de León Jodido, como él le dice, sino también la promoción de la evangélica. Todos sus compañeros siempre están muy pendientes de cuando Carlos se conecta. Así que un gusto tenerlo con nosotros nuevamente, ¿verdad? A ver, ¿por qué no nos cuento un poquito antes de entrar en contexto? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo va Houston? ¿Cómo están ustedes con el COVID? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo les siento? Bueno, de nuevo les quiero decir de que el pico de casos estaba programado para la mitad de mayo, pero se relajaron las medidas de distanciamiento social y ahorita tenemos más casos. que duran del pico. Afortunadamente, un mes después, hemos aprendido de alguna manera a manejar los casos, pero siempre son reales, son más de los que nosotros habíamos tenido. Bueno, entonces eso sí es definitivamente preocupante y creo que es un mensaje. Como decía mi abuelita, nadie aprende en pellejo ajeno, pero deberíamos de aprender en pellejo ajeno y hacer caso y no relajarnos nosotros también con las medidas, ¿cierto? Bueno, muy bien. Doctor Trejo, a ver, si quieren, ¿por qué no comenzamos hablando para que la gente vaya entendiendo sobre los componentes de la sangre, así tropicalizadito, para que la gente entienda qué es el plasma? Claro. La sangre está compuesta principalmente en dos, dividamos en dos áreas importantes, en los elementos celulares y los elementos líquidos del plasma. El elemento celular es el glóbulo rojo, plaquetas, glóbulos blancos, ¿verdad? Encargado de cada quien, ya hemos hablado en otras charlas acerca de esto, ¿verdad? El plasma es el área líquida de la sangre, es lo que le permite tener su consistencia líquida, etc. En este se encuentran muchos elementos, desde electrolitos como sodio, potasio y cloro, nutrientes como la glucosa, aportes energéticos por el colesterol, triglicéridos, etc. Y también aquí están los anticuerpos. Los anticuerpos son elementos o moléculas que se producen de las células plasmáticas, que son las encargadas de producir nuestro sistema inmune o de defensa, de memoria, ¿verdad? Y el más claro ejemplo de esto es cuando nos ponen una vacuna, nosotros desarrollamos anticuerpos dirigidos contra ese microorganismo o enfermedad de la que se pone la vacuna. Entonces, ahí, por eso muchos ya no se han enfermado nunca de sarampión, de varicela, tuberculosis, etc. Porque ese es el objetivo de la vacuna, evitar que la enfermedad aparezca. Entonces, esos son los anticuerpos. Y precisamente se encuentran en el plasma, por eso es que la extracción del plasma está siendo tan importante para esta enfermedad. Muy bien. Ahora, quiero que la gente también entienda que esto no es cura. Entiendo yo que es una herramienta, ciertamente, para ayudarle a que la persona que está pasándola muy mal, pues su sistema de defensa es como que mejore y luche mejor, ¿cierto? ¿Eso es así? Así es. Así es. Lo importante de eso es que alguien que ya padeció de COVID formó por su sistema inmune y no de anticuerpo, ¿verdad? Ya sea que haya estado asintomático, que haya estado con una enfermedad leve o moderada. Y la grave, obviamente. Pero, como todos sabemos y creo que desde nadie desconocido, es que no hay un tratamiento realmente que se ha demostrado que cura el COVID. Simplemente hay tratamientos que ayudan a controlar las complicaciones de este. En cambio, el plasma, sí, el plasma está rico en anticuerpos, el cual nos permite hacer una inmunización pasiva. A diferencia de que cuando nos ponen la vacuna, nosotros desarrollamos los anticuerpos. Este no. Este viene de otra persona que ya tuvo la enfermedad, que la logró superar porque formó sus anticuerpos. Y estos anticuerpos nos van a servir para ayudarle a la persona que está grave o en cuidado intensivo, ya el doctor no va a hablar de eso, o críticamente enfermo, o que yo sé que se va a poner peor, para bajar la carga viral, destruir un poco la replicación del virus a través de los anticuerpos que le estamos poniendo de otra persona, que ya superó la enfermedad. Que ya alguien, a través de los soldaditos que ya otra persona temía, le estamos ayudando a que se defienda. Bueno, a ver, Carlos, más o menos ya quizás hace un mes que Carlos nos contó que usted era parte de este, era el primero en estar colocando plasma, estar administrando plasma de recuperados allá en Houston. Y nos dijo que en un principio íbamos bien y que a veces sí, a veces no, porque obviamente cada paciente funciona diferente. ¿Cómo está la cosa ahorita y cuál es el mejor momento en el que les ha funcionado administrar plasma? Sí, doctora Rubio, al momento actual, en el estudio en que estamos participando, que son muchos hospitales a través de los Estados Unidos, le quiero decir que hemos administrado plasma a aproximadamente 110 mil pacientes. Yo, personalmente, en mi hospital, he administrado plasma a aproximadamente 50, 55 pacientes. Así que esa es la experiencia de la que le voy a hablar ahorita. Quiero empezarles por decir que para administrar el plasma, el paciente tiene que haber sido diagnosticado con COVID-19. No se puede decir que yo creo que lo tuvo, que la vecina me dijo que yo tengo... Que yo estoy segura que tuve, nada. Así es. No, no, no. Usted tiene que haber tenido la enfermedad. Y entonces se presenta al hospital y necesita de tener un cierto número de criterios para que se le pueda administrar plasma. El primero de ellos es que sea positivo por PCR. El segundo es que tenga una enfermedad de moderada a crítica, pasando por severa. El tercero es que tenga infiltrados pulmonares. Porque al mismo tiempo usted puede saber que el COVID le puede dar una encefalopatía, el COVID le puede dar una neuropatía, dolor de estómago, diarrea. Y para eso no está indicado todavía el plasma. Tiene que tener una disminución de la saturación de oxígeno. Y básicamente, esta es una de las preguntas que más frecuentemente escucho y quiero aprovechar para decírselo a la población salvadoreña. Probablemente una de las armas más importantes que vamos a tener para luchar contra el COVID es un oxímetro de pulso. Exacto. Si su saturación baja de 94%, usted debe de buscar ayuda médica. No han tratado de ver si consigue alguna receta de cocina o que algún protocolo no autorizado. Si usted está con saturación baja, por favor busque atención médica. Al contrario, si su saturación se mantiene bien, usted puede aguantar en su casa con tratamiento puramente sintomático. Pero siguiendo con eso, Elisa, le quiero decir de que empezamos tratando pacientes solamente súper críticos, con falla renal, 10, 15 días en respiración mecánica y esos pacientes no respondían tan bien como nosotros queríamos. De ahí nos hemos movido a una intervención más temprana con el plasma. Y esa intervención está, estamos procurando darla en menos de 4 días, en menos de 96 horas en los pacientes que reúnen criterio y en ese momento se les da la transmisión. Y quiero decirle que hemos tenido una respuesta sumamente fantástica. Los pacientes se sienten como que han vuelto a nacer y están siendo dados de alta a sus casas. Algo que no lo empezamos a hacer al principio, pero que nos dimos cuenta rápidamente y que yo veo en las redes sociales de El Salvador es la gente solicitando plasma con tipos específicos de sangre. Ustedes están ante la oportunidad más valiosa del mundo porque pueden organizar un banco de datos. Paciente que salga positivo para COVID es tipeo sanguíneo. Usted hace una tabla, usted hace un banco de datos. Paciente, localidad, tipo de sangre, cuándo tuvo el diagnóstico y usted va a tener una base de datos impresionante para poder tratar a sus pacientes. Muy bien. Resumiendo, menos de cuatro días, respuestas fantásticas. Hasta dos semanas, respuestas fantásticas. Paciente crítico con falla multiorgánica, muy difícil. Muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa. De verdad que es información sumamente importante la que estamos aprendiendo este día con nuestros invitados. Así que vamos a una pausa, por allá volvemos. Hola, ¿qué tal? Quiero mandar un saludo muy especial a mi papá. Mi papá se llama Juan Carlos Rivas Aguirre. Quiero mandarle un saludo muy especial y decirle que le amo. Que Dios lo bendiga mucho. Gracias por estar para nosotros siempre. Gracias por ser ese maestro, por ser ese amigo que Dios ha puesto en nosotros. Una persona excelente, una persona abnegada y que no baja los brazos para nada. Así que nada, quiero mandar un saludo muy especial, un fuerte abrazo. Que le amo. Gracias por estar siempre en momentos difíciles donde he necesitado y he estado a la par mía. Así que nada, te amo un montón y Dios te bendiga y saludos. Vamos con nuestro programa y recuerde que el mes de junio estamos conociendo, todavía no terminamos de conocer algunos de esos tantos papás ejemplares que tiene nuestro país. Papás que les está tocando lidiar con problemas duros con sus hijos, pero aún así con interés y mucha fe van adelante. Hoy vamos a ver la segunda parte de la historia de Joel Ayala. Él es papá de un niño con insuficiencia renal. Escuchamos. Hola, mi nombre es Joel Jonathan Ayala, padre de Joel Jonathan Ayala. Mi hijo es un niño que le diagnosticaron IRC, que es insuficiencia renal crónica. Gracias a Dios nosotros, desde luego que pasamos al programa de diálisis ambulatoria, lo pudimos llevar al niño para la casa. Anteriormente teníamos que viajar al hospital Blum todos los días, a estar ahí dializando al niño. Bien difícil llegar a las seis de la mañana y salir a las seis de la tarde del hospital. ¿Cuál es el tiempo que queda para trabajar o para dedicarle más tiempo a los demás niños? No hay. Entonces eso nos pasó a nosotros. De ahí, luego que entramos al programa de la DPCA, allí la pudimos llevar a él para la casa. Yo le hago la diálisis a él todos los días. Pasa conectado 14 horas. Lo conecto a las seis de la tarde y yo desconecto a las ocho de la mañana. Entonces no hay tiempo para salir, decir que uno va a salir a la playa o algo por el estilo, o a visitar a un familiar, porque uno no puede mover el cuarto de un lugar a otro. Tiene que ser un cuarto estéreo donde él está. Aquí un mensaje final para los padres de familia que tenemos, niños, que somos padres de familia. Como en esto es bien importante. A veces creemos que todos somos padres de familia y no. Hay reproductores y padres de familia. Y ser padres de familia es bastante complicado. Porque hay que aceptar tal como su hijo viene. No tiene que menospreciarlo, no sentirse mal porque su hijo viene con X enfermedad. No, a lo contrario, quizás tiene que quererlo más y aprovechar más el tiempo con ellos. Yo le diría a los padres de familia que cuidemos nuestros hijos. A veces uno tiene, tenemos nuestros hijos con cualquier problema, o en este caso el mío con insuficiencia renal crónica. Y yo me siento tranquilo con él, lo disfruto. Y a veces hay padres de familia que tienen sus hijos alentaditos y no valoran lo que tienen. Y yo les diría, valoremos nuestros hijos. Porque es muy importante valorar nuestros hijos, quererlos, amarlos, apreciarlos. Porque es un regalo de Dios. Vengan alentados o vengan con cualquier enfermedad. Son nuestros hijos, es un regalo de Dios. Y Dios sabe por qué nos ha mandado estos niños así. Yo lo único que diría, pedirle a las autoridades competentes, que en estos casos, que estos niños que tienen insuficiencia renal, que se les pudiera hacer el trasplante, que lo agilizaran más aquí en el país. Que se hicieran los trasplantes que es posible más seguidos, para que estos niños gocen una calidad de vida mejor. Definitivamente un ejemplo de entereza. Bueno, ahí lo tienen, otro papá ejemplar de nuestro país. Bueno, continuamos con nuestro programa. Estamos aprendiendo con nuestros invitados, el doctor Rafael Trejo y el doctor Carlos Araujo, salvadoreño en Houston, Texas, que nos están hablando sobre el plasma, la donación de plasma para COVID. Y en efecto, Carlos, yo tengo, bueno, tengo una pregunta para ambos. Si gustan, me contesta uno primero y luego el otro. Está, se está hablando que hay cierta asociación entre el tipeo de sangre y si hay de alguna manera, o sea, entre el tipo de sangre y el resultado o la forma en que le da la enfermedad. ¿Es eso cierto? Porque eso es algo que anda ahí circulando por redes y ya ven que como todo se hace viral. A ver, doctor Trejo, cuéntame usted primero. Bueno, sí, ha salido un estudio donde habla acerca de que hay una relación entre si yo padezco, perdón, si yo tengo un tipeo de sangre específico, tengo más riesgo de complicarme. Y en teoría, al parecer, son estudios, pero más que todo es observación al esto, ¿verdad? Todavía no pienso yo que falta más evidencia para poderlo sostentar. Pero los tipeo grupos sanguíneos como A, A, B, son los que tienen, supuestamente no va peor, porque yo soy A, no vaya a ser, ojalá que no. Y al grupo O le va mucho mejor. Pero es un análisis que se ha hecho, yo creo que en China, y no me acuerdo que en otros estudios, el que ha reportado y ha visto esto. Y todo probablemente asociado a la genética, ¿verdad? Pero no sé, el doctor... A ver, tal vez, Carlos, nos puede aportar algo más. ¿Qué ha leído usted más o qué se ha escuchado más? Yo le podría decir que en el momento esto pareciera bastante observacional, como dijo el doctor Trejo, no hay ninguna base científica al respecto. Yo no conozco cuál es la proporción de los tipos sanguíneos distribuidos en la población, y me imagino que eso es de tipo genético y de tipo racial. De todas maneras, le quiero decir de que la mayoría de los pacientes graves que he visto son A positivo. ¿Me entiendes? Puede ser por grupo, que sean más frecuentes, o no. No le podría decir. Ahora, O, raro, B, negativo, raro, y como le puedo repetir, A, B, mucho más raro todavía, así que no sé si es proporcionalidad del tipo sanguíneo en la raza humana en general o realmente hay una asociación real. Sí, pero sí, el grupo A es el que más me solicitan de las UCIs graves, ¿verdad? Y es más difícil de conseguir en realidad, porque tengo muchos juegos positivos que es más fácil de donar, ¿verdad? Claro. Pero el grupo A, A, B, por ejemplo, hasta ahorita no tenemos ni un donador A, B. Entonces, ha sido bien difícil conseguir. Y en cambio A, sí hemos conseguido una cierta proporción, pero son los que más se, por lo menos está más complicado y es el plasma más difícil de encontrar también. Bueno, entonces, aunque siguen siendo estudios observacionales, falta mucho todavía por conocer. Pero bueno, son datos importantes que, como bien dice Carlos, hay que ir anotando, ¿verdad? De parte de lo que vamos aprendiendo de la enfermedad. Bueno, continuemos hablando. Entonces, Carlos, nos decía cuál era el mejor momento de lo que habían aprendido ustedes. Tiene que ser un paciente definitivamente confirmado y tiene que ser un paciente que está, el que va a recibir la donación es un paciente moderado a crítico. ¿Sí? Así es. Hipoxémico con saturación de menos de 93 o si tiene gases arteriales o una diferencia de oxígeno arterial alveolar de mayor de 300 y que tenga infiltrados en los cuatro cuadrantes del rayo X, que tenga una disnea significativa, que tenga una frecuencia respiratoria de 30 por minuto. Ese paciente es candidato para plan. O sea, que en el fondo, sí, yo le podría decir que hay que hacerle marcadores, que hay que hacerle un scan. Todo eso es muy bonito, pero no es necesario. El paciente tiene un rayo X consistente con COVID. Si es positivo de PCR, respirando 30 por minuto y una saturación de 93%, ese es su candidato. ¿Con eso entiendes? Así es. Desde que llega a la puerta, se le toma, dentro de la química sanguínea, se le manda el tipeo de sangre y se prepara, porque con ese tipeo de sangre, ya sea él va a ser receptor o en 30 días donador. Muy bien. En 30 días. Bueno, esa es otra cosa que vamos a ir conociendo acerca del donador. ¿En qué momento, si yo, o sea, si esta persona llegó, le dio, se recuperó a los cuantos días? ¿30 días es para todos o va a depender de su evolución? ¿30 días a partir de qué momento también, doctor Trejo? Bueno, nosotros hemos tomado unos engañamientos. A los que se le ha logrado hacer PCR control son 15 días si tiene una PCR negativa. Y es importante que esté asintomático, porque todavía tiene síntomas, aunque sea nadie que esté... ¿Hola? También, y 30 días si no se le hizo un PCR control, como decía el doctor. Entonces, si tuvo una PCR control positiva y tiene más de 28 o 30 días asintomáticos, puede donar, pero siempre tiene... Eso es algo bien importante que quiero recalcar, que ya mencionó el doctor Araujo, que haya tenido una PCR positiva. No podemos aceptar donadores cuando tengamos demostrada la enfermedad de COVID. Yo sé que actualmente no se están haciendo muchas pruebas, pero en El Salvador tenemos más de 2,000 recuperados que sí tuvieron PCR positiva. Y una persona solo puede donar 4 veces seguidas, o sea, hasta 4 ocasiones. Entonces, con que nos donaran los que han sido positivos, es bien importante. Y algo que más también quisiera recalcar, que ya dijo el doctor Araujo, es que es el médico el que va a decidir si le va a imputir plasma. ¿Por qué? Porque yo veo que muchos... Ah, tengo a mi familiar enfermo, tiene COVID, etc. Pero si no cumple estos criterios que el doctor mencionó, no es necesario poner plasma. El plasma es para este tipo de paciente que el doctor Araujo mencionó. Muy bien. Sí. Vámonos a una pausa, doctor Trejo. Lo voy a interrumpir, pero continuamos después con usted, porque es martes, y los martes siempre vemos el taller de mamá. La licenciada chica nos explica cómo entretener a nuestros niños aprendiendo también. La voluntad. Hola amigos de Salud TV, les saluda Vanessa Chica, serapeuta ocupacional infantil. Bienvenidos a una edición más del taller de mamá. En esta oportunidad vamos a aprender cómo decorar una careta para nuestros niños y nuestras niñas en casita. Para decorar nuestra careta vamos a utilizar principalmente una careta, esas como de plástico o pueden ocupar un acetato. Vamos a ocupar también foamy de colores. Vamos a utilizar silicón caliente, con eso tenemos que tener mucho cuidado en casita porque los niños se pueden quemar. Entonces tenemos que tener mucha precaución al usarlo. Y tijera. Así que manos a la obra, amigos. Para empezar, en esta ocasión voy a hacer una ranita o un zapito. Mami. Aquí ya tengo el molde de un zapito. Ustedes si no pueden mucho dibujar, pueden imprimir los moldes de internet. Hay muchos moldes en internet. Así como yo los hago, pueden imprimirlo, lo pueden hacer a mano alzada. Dependiendo lo que ustedes vayan a decorar o de lo que a sus niños les guste más. En esta ocasión vamos a hacer un zapito. Si se fijan, ya hicimos acá la imagen de la parte de arriba del zapito. Lo vamos a recortar. Cuando ya tengamos recortado nuestra cabecita del zapito, la vamos a pegar justo arriba de nuestra careta para que quede como así. De esta manera. Lo vamos a empezar a pegar. Con mucho cuidado el silicón con nuestros niños. Ya van a ver que les va a encantar esa sorpresa que mamá les va a tener en casa. Ya pusimos la parte de arriba. Si ustedes sienten que la careta es muy grande para sus niños, la pueden recortar. Estas son muy fáciles de recortar. Le vamos a hacer los ojitos al zapito que estamos haciendo. Igual lo vamos a pegar sobre el fomi verde. Y sí. Y le vamos a poner unos puntitos blancos que son los ojos. Y nuestra careta nos quedaría de esta manera. Este, por ejemplo, es un zapito. Yo ya tengo acá unas hechas. Como pueden ver, esa es de una princesa. Así que nos vemos en la próxima, amigos. Soy Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil y espero que les haya gustado muchísimo esta actividad de este día. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos este día hablando sobre la donación de plasma en COVID-19. Pero antes, vamos a ver también en el mes de junio, hemos estado haciendo ahí algunos reportajes sobre la profesión de papá. Y en este caso vamos a conocer la historia de los doctores Hernández Pérez. La primera parte. Veamos. Soy el doctor Enrique Hernández Pérez. Soy dermatólogo desde hace unos un poquito más de 50 años y me siento muy orgulloso de eso y también de compartir la misma especialidad con mis dos hijos José Enrique y José Mauricio. Me siento muy contento de eso. Es un orgullo que mis hijos también participen de la misma especialidad y esto lleva a contarles un poquito de que ellos hicieron dermatólogo por su gusto en el sentido de que no los forzamos para nada que no entraran en esa carrera. Más bien, creo que nos fueron viendo el modo de trabajar de nosotros y eso entusiasmaron y lo decidieron por su propia cuenta. Esto me lleva a pensar que la dermatología y la medicina en general es una carrera de una especialidad muy bonita, muy agradable. Mis años de estudio los pasé siempre con mis hijos. Seguimos estudiando todos juntos, ellos también, con mi esposa que nos ayuda mucho en la clínica. Es la parte más importante de la organización de la clínica y me interesa recordar que seguimos estando unidos todo el tiempo aunque estemos trabajando en la clínica. Feliz, orgulloso, esa es la palabra real, orgulloso, de compartir con ellos todo desde la carrera hasta los momentos más importantes o tristes a veces de la carrera de la medicina cuando a veces no podemos hacer algo por un paciente y que intentamos todos los medios a nuestro cuidado y no lo logramos sacar adelante pero eso sí es la medicina y es parte de lo que hace bonita y tan querida pues la carrera esta de la medicina. Me siento muy feliz con mis hijos, muy orgulloso, los quiero mucho por supuesto pero hace falta decirlo y sobre todo en televisión me interesa mucho compartir con ellos estos momentos. Es muy agradecido con ustedes por habernos facilitado este medio de estar juntos una vez más. Muchísimas felicidades a los doctores Hernández pero ese es el legado que bonito que bonito escuchar el orgullo ese papá. Bueno continuamos con nuestro programa y tenemos un par de preguntas ahí que nos han hecho previamente los televidentes escuchemos la primera de ellas. Hola mi nombre es Erika y mi pregunta es si el donador de plasma puede ser un niño o hay restricción en la edad para poder donar. Gracias. En este momento todos los protocolos necesitan que el paciente tenga 18 años o más tanto el donante como el receptor no tenemos ninguna ningún dato científico que nos permita donarle a niños o recibir de niños. Ok muy interesante esto no sabía que no estaban teniendo experiencia o sea no estaban recibiendo plasma para los niños doctor Trejo. Si no este ningún estudio de bala el uso del plasma en niños ya que es mayor acuérdense que aquí tenemos que ver siempre el riesgo beneficio verdad los niños pocos son los que entran a enfermedad grave y entonces este y casi poquitos niños se han complicado pero no podemos experimentar en niños ni hacer cosas así entonces bueno en casi todo el tipo de transfusión está contraindicado el niño si esa esa transfusión no ha sido radiada neutralizada etcétera los niños tienen que darse la mayor seguridad posible así que no igual no pueden donar que no sea mayor de edad de 18 años es una norma internacional de los bancos de sangre ok bueno entonces ahí lo tenemos un niño no puede ser ni donante ni receptor en este caso veamos la siguiente pregunta buen día doctores mi pregunta es la siguiente cuáles son los riesgos a los que se exponen las personas que han donado su plasma y cuáles son aquellas consecuencias o efectos secundarios que esto traería a su cuerpo muchas gracias a ver ahí comencemos con el doctor Araujo ninguna yo creo que a lo mejor le va a dar un poquito de sed pero por lo demás nada es uno de los procesos más fáciles y más benignos que existen que le va a dolar el punchón de la uja en la fosa anticubital tal vez pero decir que usted va a obtener una reacción secundaria quiebre o algún otro efecto no deseado de haber donado plasma de ninguna manera de la otra otra cosa que le quiero mencionar es que un solo paciente con una donación puede curar o puede tratar a tres o cuatro pacientes al mismo tiempo excelente bueno imagínese si la gente todavía tiene muchos mitos alrededor de la donación de sangre normal para otro tipo de problemas ya no dijéramos ahora de plasma pero reforcemos un poquito doctor Rafael ah no como dice el doctor el efecto es mínimo o sea hasta ahorita no está descrito ni a nivel mundial que una féresis o una extracción de ácido de plasma la mayor molestia depende del miedo que le tengan a una aguja verdad y entonces de ahí muchos dicen que se marean que se sienten mal etcétera pero más que todo por la ansiedad y la descarga adrenalina que tienen del miedo pero en general no está demostrado que la féresis o la extracción de plasma o plaqueta o todo lo que se puede extrader a través de una féresis cause un efecto dañino igual siempre se evalúa antes de la donación a la persona que va a donar porque obviamente si me llega alguien con una diabetes descompensada una hipertensión descompensada una insuficiencia cardíaca si se me va a complicar verdad entonces se hace una evaluación previa para que sea seguro de que el donador esté sano verdad para que pueda donar pero de no hay ningún ningún riesgo ni riesgo excelente tenemos una última pregunta escuchemos hola doctores gracias por pasar mi pregunta quería saber que pasa con los donantes que tienen tatuajes se les permite hacerlo o son rechazados como la donación de sangre ahí tiene uno de los tantos preocupaciones o mitos que hay alrededor de la transfusión ese es un gran mito antes no se permitía pero hace aproximadamente si no me equivoco cuatro o cinco años la 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 persona puede donar sin problema. Perfecto. A ver, Carlos, cuando la gente escucha donación de plasma, muchos tienen la duda, bueno, entonces, ¿me van a sacar sangre? El doctor Trejo nos lo aclaró la otra vez, pero si podemos recalcar nuevamente cómo es esto. O sea, no es que me van a sacar el litro de sangre y de ahí van a sacar el plasma. Definitivamente no es así. Expliquemos un poquito. Sí, así es. Lo que el doctor está diciendo. Existen, por supuesto, dos procesos. Lo que el doctor menciona, que es la perecid, es en una forma más restringida de extraer el plasma y el paciente sufre nada prácticamente. No existe ni siquiera pérdida de hemoglobina ni anemia ni nada por el estilo. O sea que, como le podría decir, es prácticamente solo donar agua y anticuerpo. Es algo que es sumamente benigno y que yo exhortaría a toda la población salvadoreña que ha sido positiva un PCR a que cuente los 30 días después del inicio de los síntomas o a los 15 días después de haber salido del hospital para que ponen sangre y salven a sus conterránicos. A sus compatriotas. Hasta tres o cuatro personas, ¿no? Sí. La otra cosa que he visto es que en algunos lugares, por ejemplo aquí en Texas, a todos los donantes se les hace medición de anticuerpos. Pero eso no está disponible en todas las partes del mundo y no es necesario. ¿Me entiendes? Nosotros, yo aquí, hasta jugando, le he sacado un poquito de plasma a la bolsita y he medido anticuerpos. Y a la hora le hago una pre-otomía al paciente. Ya tiene anticuerpos. O sea que el efecto del plasma es inmediato. Ok. Eso es una de las grandes ventajas de la transfusión de plasma. Pero sí, aunque en El Salvador no haya presión oficial de anticuerpos, no importa. Si usted tuvo PCR positiva, ya pasaron 30 días de los síntomas o 15 días desde que fue dado de alta del hospital, usted está listo. ¡Vámonos a una pausa y ya volvemos! ¡Vámonos! ¿Y es? ¿Alguna cosa más en there? ¿Alguna question це? ¿Alguna pregunta? ¿Pregnante? ¡Oh, Dios mío! ¿Quieres decir algo? Quiero decir que este es probablemente el... ...hapiesto día de mi vida. ¿Dónde me topaste? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Show me lo que tienes! Realizar ejercicio físico de forma constante te ayuda a elevar los niveles de autoestima, de actitud positiva hacia la vida y hace que te sientas con más energía. Por eso es importante que te mantengas activo buscando alternativas en casa como mínimo tres veces a la semana. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que almuerza y gracias por permitirnos entrar en su hogar. Estamos hablando de donación del plasma en caso de COVID-19 y tenemos una pregunta en nuestro WhatsApp que me gustaría dar lectura para que nuestros invitados puedan responderla. Flor nos dice, buenas tardes, ¿cada cuánto se puede donar plasma? Buena pregunta definitivamente. A ver, Doctor Trejo. Ah, esa es otra gran ventaja de donar plasma por apéresis. La persona puede donar hasta a los ocho días a la semana. O sea, que imagínese si usted ayuda a tres o cuatro personas con una donación y lo hace cada semana por lo menos unas tres o cuatro veces. Un solo donador ayuda a más de tres por cuatro, doce, doce personas, ¿verdad? Tres a cuatro veces, o sea, ¿no hay un máximo de veces que pueda dar, que ella pueda donar? Eh, nosotros aconsejamos lo máximo cuatro veces y este, porque también podemos lastimar la vena después de tanto pincharla, ¿verdad? Así que estamos dando, hemos dejado el alineamiento del Salvador tres a cuatro veces. Muy bien. Bueno, a ver, la otra cosa es que como esta es una enfermedad bastante nueva, no sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad activa que estos pacientes han tenido ni cuánto tiempo los títulos de plasma, perdón, los títulos de anticuerpo van a mantenerse elevados en el plasma. En los lugares en que hay medición de anticuerpos, se dice que un título de uno en 180 es apropiado, pero que uno en 90 también está muy bien y por supuesto uno en 320 es sumamente óptimo. Y nosotros sabemos que esto va a caer con el tiempo, pero no sabemos qué tanto allá, qué tan lejos después de haber terminado la enfermedad va a durar ese título porque no lo estamos midiendo en El Salvador, no se va a poder medir en El Salvador. Entonces, entre más pronto usted done sangre, done plasma, después de haber tenido una enfermedad, más beneficio van a tener los conterráneos que la reciban. Ahora, una pregunta doctor Trejo, si por ejemplo queremos donar plasma y queremos donar esas cuatro veces, por ejemplo una persona positiva quiere donar esas cuatro veces, ¿se le están haciendo titulaciones a esa sangre para ver si todavía realmente ese plasma todavía tiene anticuerpos? No, como mencionaba el doctor, acá en El Salvador y en varios países de Latinoamérica, yo creo que en todos los países de Latinoamérica que estamos haciendo este proyecto, este programa, este no está excediendo, no está codificando anticuerpos porque hay muy pocas pruebas aprobadas por la FDA, entonces es excelente que nos rige en cuanto a pruebas y tratamiento, ¿verdad? Entonces, esperamos que el próximo mes probablemente entre ya una prueba para poder medir anticuerpos, titular anticuerpos, que es lo ideal, ¿verdad? Pero, pero, como decía el doctor, con haber tenido una PCR positiva y recuperado de la enfermedad, pues sabemos que esa persona creó inmunidad y tiene algún nivel de anticuerpos. ¿Algún nivel tiene? Y pues, sí, claro, si no, no se hubiera curado. Ah, no, pues claro, lo que pasa es que hablaba por si alguien quiere donar más veces. Bueno, vámonos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV Gracias por continuar con nosotros. Tenemos otra pregunta a través de nuestro WhatsApp muy importante. El doctor Cristian Santamaría nos pregunta, ¿cuánto tiempo se puede almacenar el plasma después de extraído para futuros pacientes? Muchas gracias. Vamos a ver, doctor Trejo. No, el plasma, como todo plasma frasco congelado que ha sido extraído, si se congela puede durar hasta un año. Lastimosamente el plasma convaleciente, como está en una pandemia, en una etapa tan grave, casi que el plasma extraído, el plasma usado, llegamos casi todos los días a quedarnos a cero a finalizar el día. Entonces, pero si algún día tuviéramos mucho para guardar, pues puede durar hasta un año si es posible. Carlos, ¿ustedes tienen chance de guardar? ¿Tienen suficientes donantes? Sí, nosotros, afortunadamente la gente ha tomado conciencia de que donar es un proceso necesario para combatir la pandemia y que es completamente inocuo e inofensivo para el donante y entonces sí tenemos bastante. Incluso lo que le estamos platicando fuera de cámara con el doctor Trejo, de que a veces el retraso es irlo a buscar y descongelarlo. ¿Me entiendes? Porque el plasma debe descongelar por sí mismo, no se puede calentar ni nada por el estilo, sino que debe descongelar por sí mismo. Y sí tenemos tiempo de guardar, pero es porque la población ha tomado conciencia de que es una terapia que en este momento es probablemente la única terapia específica que existe contra el COVID. No estamos hablando de cura, pero es una terapia específica y tiene otra ventaja. Entonces, entre más pacientes hayan infectado, van a haber más pacientes recuperados y va a haber mayor disponibilidad de plasma. Ninguna otra medicina va a tener un incremento en disponibilidad. Toda medicina que ocupemos, Rendecivir, Actem, Ra o lo que sea, va a disminuir el stock de que podamos tener, pero el plasma va a continuar en aumento a medida que se recuperen más pacientes. Muy bien. Así es. Hay una última pregunta, doctor, que quisiera que le diéramos lectura. Vamos a ver qué nos dicen. Los felicito por el tema que están presentando. Si pudieran poner así como definiciones, por ejemplo, que es el plasma, y también pedirle que haga mucho énfasis en la necesidad que hay de esas donaciones. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Armida Palma, la amiga que nos escribe. Doctor, con eso iniciamos, pero por eso quiero que terminemos con eso, recordando a la gente que es el plasma. Bueno, como mencionamos, el plasma es parte líquida de nuestra sangre, lo que excluye todas las células, glóbulos rojos, plaquetas, etc. Esa parte líquida donde están nuestros elementos nutrientes, y ahí están los anticuerpos. Por eso es que es tan importante extraer. Recordar que también hay una pregunta que no la han hecho, pero la quiero mencionar. Es que nosotros en El Salvador no aceptamos donantes de mujeres que hayan tenido hijos. Porque en cada embarazo las mujeres desarrollan un anticuerpo que se llama anti-HLA, el cual, si pudiéramos medir y decir que están bajos, etc., pues podría donar, pero lastimosamente es una tecnología que no tenemos acá. Entonces, estamos excluyéndolas. No es que sea que no querramos. Nosotros quisiéramos usar también ese plasma, pero el riesgo es alto de que haga un daño pulmonar, o sea, la transmisión del plasma. Entonces, en vez de ayudarle a este paciente que está grave, podemos complicarlo más. Por eso no aceptamos mujeres con antecedentes. Luego, no sé si ya con eso contesto la pregunta. Eso nos había dicho el doctor Araujo la otra vez, que las mujeres con hijos, pues no se aceptaba ese plasma. Pero a ver, doctor Araujo, tu mensaje final para la población. El mensaje final para la población es el siguiente. Antes de publicar el estudio, ya tenemos información preliminar, y ustedes deben de saber que el 75% de los pacientes que reciban plasma van a obtener un beneficio. El 25% probablemente no tenga ningún beneficio. Y la otra cosa es de que donar es completamente inofensivo y creo que es nuestro deber como pacientes si nos hemos recuperado de la enfermedad. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ambos por haberme acompañado. Definitivamente aprendemos mucho de los dos. Gracias, doctor Trejo. Gracias, Carlos. Feliz día. Gracias. Que tengan un feliz día. Me despido. Y gracias a toda la población. Gracias a toda la población que estuvo pendiente este día. Espero que hayan aprendido mucho. Mañana hablaremos de la bioseguridad para los niños. Acuérdense que también los niños van a empezar a salir. Así que, por favor, a cuidarlos. No se lo pierdan. Nos vemos mañana. Que se quedan en buena compañía con Ingrid Rendón. Que Dios nos bendiga a todos. Donar plasma es una de las cosas más sencillas y beneficiosas que puedes hacer para salvar y mejorar vidas. Y para hacerlo de una forma segura, te recomendamos lo siguiente. Consulta previamente cuáles son los requisitos de la entidad a la que asistirás para la donación. Infórmate sobre cada detalle y sigue paso a paso el proceso que te indiquen. Cumple con los protocolos de prevención actualmente vigentes. Toma en cuenta que si necesitas ir acompañado, solo debes ser una persona y nunca un niño o adulto mayor. Mantén la distancia social. Utiliza siempre mascarilla y porta alcohol gel por si no te es posible lavarte las manos. Si no has enfermado de COVID-19, también puedes acercarte a un banco de sangre a efectuar una donación tradicional. Recuerda que con eso puedes salvar hasta tres vidas. Y la pandemia ha desabastecido la disponibilidad de sus reservas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!